¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con cada jugada remuestra su grande una vez más remuestra su grande esa vez más no hay nadie como él con su destreza y su estilo siempre está en su juego nadie puede competir el maestro del fuego es el número uno la leyenda continúa si juegas sin control no tienes rival gambeteando como garrafa contra ti es el final podrán imitando pero para la ropa más el mundo va a conocer no, no, loco la leyenda continúa el mundo lo conoce no, no, loco la leyenda continúa no hay quien lo detenga es el maestro del juego con su ingenio y su talento siempre sale de vencedor no, no, loco el rey indiscutible del rey con cada jugada remuestra su grande una vez más la leyenda continúa la leyenda continúa no, loco la leyenda continúa la leyenda continúa la leyenda continúa la leyenda continúa no, loco la leyenda continúa la leyenda continúa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.